¿Qué tal my friends de YouTube? DJ Ref aquí y les traigo un nuevo video. Este video es una reseña para el mouse Logitech G203. Muy bien, como saben, les voy a dejar aquí la información del mouse que lo pedí por la plataforma de Amazon. La marca es Logitech y me salió aproximadamente unos 500 pesos. Muy bien, pues este es el mouse. Así te llega, te llega en esta cajita. Una cajita muy sencilla, la verdad. Yo ya saqué el mouse, te vienes en su bolsita, trae un, como se dice, el instructivo, trae un sticker de Logitech y pues ya, nada más es todo, es todo lo que trae y obviamente el mouse. Y aquí tenemos el mouse, el mouse Logitech G203. Logitech G203, la verdad es un mouse muy sencillo de diseño, pero es de los mouse que se pueden decir que es chiquito. Vean mi palma de la mano. Ahí lo pueden ver. Para mi tamaño, yo mido un 80, entonces mi mano es un poquito grande, pero lo cual no me incomoda. Es un mouse liviano y se me hace que tiene muy buen funcionamiento, se siente muy bien. También, parte de lo que no me gustó es que como aquí estamos acostumbrados ya a ver muchos mouse que tienen la cuerda de, esto es puro plástico y vemos que hay unos mouse que ya tienen recubrimiento textil, que llega a ser un poquito más duradero en el sentido que si se atrapa el cable, si como que se ejerce presión o como si hay peligro de corte, pues eso lo resiste, pero pues este no. Eso es como que sería una de las desventajas, pero en general, pues se sienten muy bien los clics, las presiones de los botones laterales, la ruedita ni se diga, se ve que está muy fija. Entonces, en general, pues se siente muy bien el mouse, aparte que tiene muy buen sensor en cuanto a shooters, pues te va a ayudar bastante. También, otra de las grandísimas ventajas de este mouse es que puedes descargar gratis el software de Logitech, que es el Logitech G Hub, del cual aquí podemos seleccionar nuestro mouse y como ven, aquí lo tenemos que nos dé un patrón completamente rojo, pero podemos agarrar estilo libre, podemos indicar la luz de cada uno de los tres puntos de iluminación que tiene y aquí en las asignaciones, pues lo más importante, que pues poner si quieres alguna de las teclas que sean acciones específicas, pues ya las seleccionas. Y esto, donde puedes ajustar exactamente el DPI que tú quieras en cuatro configuraciones con un solo botón. Entonces aquí, por ejemplo, podemos picar y podemos modificar el DPI a nuestra conveniencia, que si queremos que el más bajo sea, vamos a cambiar este a mil, si queremos que el más bajo sea ochocientos, este lo dejamos en mil, mil doscientos y este vamos a ponerlo en unos dos mil. Entonces ahí tenemos nuestro DPI ajustado y todo súper rápido, sencillo y pues listo para la acción. Pues ahí lo tienen, el mouse Logitech G203 por un precio de quinientos pesos, alta funcionabilidad y poderlo configurar a tu gusto, sobre todo. Entonces lo hace un mouse muy accesible, que te puede servir tanto como para cosas diarias y sobre todo para gaming. Lo que aquí ya podría entrar un poquito más, de acuerdo a los gustos de cada gamer, pues sería que en cuanto a ergonomía, agarrar un diseño acá tipo Razer, pues ya te convendría otro tipo de mouse, porque pues este mouse tiene un diseño muy sencillo y es liviano, porque pues hay gamers que prefieren mouse un poco más pesados y con diferente estilo de ergonomía. Pero pues ya está, un mouse que es para todos y pues yo creo que puede cumplir varias expectativas de diferentes gamers. Yo le doy ocho puntos, la verdad, porque tiene muy buen precio y tiene muy buenas funciones. Entonces creo que es un mouse de muy buena calidad. Bueno, yo soy DJ Raph y hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios y sus dudas en la parte de abajo, seguro los atiendo. Y nos vemos en otro video.